Proceda, diputada Mayra Enríquez, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas. He escuchado con atención la defensa que hacen diputados de Jalisco respecto al derecho que tienen el acceso al agua los pobladores de los altos de Jalisco. Hoy yo quiero pedirles a todos los que nos están escuchando que también piensen en el derecho que tienen los pobladores de la zona metropolitana de León, así como los derechos que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas a acceder a este derecho humano, a este servicio básico para poder sobrevivir y llevar una vida como la que merecemos. Creo que no nos corresponde como diputados federales venir y hablar solo de un pequeño territorio que decimos representar. Aquí, en esta tribuna, hemos subido y han subido ustedes mismos para pedir apoyo para Zacatecas, han venido a subir apoyo para Quintana Roo, han venido a pedir apoyo para Veracruz, y lo hemos dado porque es nuestra responsabilidad como diputados federales. Tenemos que pelear por los derechos de todos y cada uno de los mexicanos. Y al desechar esta propuesta de transparencia, estamos afectando los derechos de 3 millones de habitantes pobladores de la zona metropolitana de León. Llama la atención que los mismos que se oponen a esta transparencia manifiesten dudas y digan que falta información y que no hay claridad y que hay mitos, pero que se opongan a que la Conagua explicite, detalle y dé a conocer el expediente completo de lo que ha venido a pasar con la presa Zapotillo. ¿Por qué la transparencia solo tiene que aplicar cuando nos conviene? ¿Por qué solamente cuando creemos que el proyecto que sustenta es válido y cuando creemos que no, entonces la transparencia es desechable? ¿Por qué está bien que Conagua esconde información, que incluso parece proteger a una empresa, a Bengoa, y vengamos a decir que eso es correcto? Creo que no nos corresponde como diputados dejar a un lado los derechos humanos de una población y tampoco nos corresponde dejar a un lado la transparencia y nuestro derecho a exigir cuentas. Hoy yo vengo a solicitarles el apoyo para este punto de acuerdo. En ningún momento se habló, por supuesto, de rescatar a una empresa privada. De lo que se trata justamente es de saber en qué condiciones se encuentra este proyecto. Y este es un derecho que tienen no solamente los ciudadanos, también las administraciones que han venido invirtiendo recursos y que han venido proyectando una planeación de largo plazo basado justamente en estas decisiones. Yo los quiero conminar a que no nos cerremos a la transparencia y a la rendición de cuentas. Que no queramos anteponer un discurso que parece más de carácter electoral que real y de apego a nuestras obligaciones como diputados, como diputadas. Yo les vengo a pedir pues el apoyo a este punto de acuerdo y que sepamos que con ello podemos garantizar no solamente el haber cumplido con nuestra obligación, sino el haber cumplido con los ciudadanos mexicanos, mexicanas que requieren de este servicio. Gracias.